Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal con Juan Carlos Ampie en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie. Esta semana se celebró el Día de la Tierra y después que la felicitamos, la Tierra nos dijo, tu m*** hijo de la gran cien mil pares de la gran m***. Nicaragua también celebró acelerando la degradación de la reserva de la biosfera de Bozahuas a bosque tropical seco, con vistas a sobre cumplir la meta y acabar con él antes de 10 años. También convertimos el río Coco en un riachuelo y explotamos los suelos 10 veces más de lo recomendable. Bien hecho, muchachos. Y cuando se derritan los polos, la Tierra nos va a devolver el favor. Su sueño de vivir en el mar se volverá realidad. Y ya no necesitaremos el canal interoceánico, porque los mares quedarán conectados. Atención, IRM. Metan eso en su estudio de impacto ambiental. El libro de texto de primer grado, editado por el Ministerio de Educación y financiado por el Banco Mundial, incluye una lección sobre el canal interoceánico. Vamos a hacer un dictado. Saquen lápiz y papel. En Nicaragua se construirá un canal. Iniciará en el río Brito y llegará hasta el río Punta Gorda. El canal será fuente de trabajo y progreso. ¡Viva el canal! ¡Viva el progreso! ¡Viva Nicaragua! El texto representa el debut como escritor de Telemaco Talavera. En honor a la verdad, todos los gobiernos de Nicaragua han usado el sistema educativo como propaganda. Pero ahora lo han elevado al nivel de arte. Nuestro presidente toma esa decisión de llevar, cambiar nuestra Nicaragua. Él lo hace con un objetivo muy importante y bueno, porque él ama a nuestra patria. Y ese triunfo del sistema educativo es producto del trabajo de nuestro nuevo asesor pedagógico, el amado líder Kim Jong-un. El gobierno trató de apaciguar a los adultos mayores que reclaman pensión reducida, recordándoles que han invertido 6 millones de dólares a lo largo de 5 años para mantener ocupado a un septuagenario. Ok, es solo un beneficiado, pero algo es algo. Buenas noches.